¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy paso a dejaros una receta súper sencilla, fácil, sana y muy buena. Podría decir, deliciosa. Y se trata de hacer un pescadito al horno con patatita. Así que, manos a la obra. Vamos a ver lo que vamos a necesitar. El ingrediente principal va a ser nuestro pescado. Yo tengo aquí lubina. Tengo dos lubinas. La tengo bien limpia. He dejado la espina y las cabezas para hacer un fumet. Y luego necesitaremos aceite de oliva, tres patatas grandes. Yo he utilizado este tipo de patata que me gusta mucho. Patata nueva, roja. Esta es la red pontiac. Un pimiento rojo, medio pimiento verde, una cebolla cortada en juliana, igual que el pimiento. Y cuatro dientes de ajo, un limón, pimentón dulce. Y vamos a necesitar dos cubitos de saborizantes. En este caso tiene que ser de pescado. Yo lo utilizo en polvo. Nos vamos a ir con nuestro platito. Me he adelantado y he cocinado antes las raspas del pescado y la cabeza. Con media cebolla, dos o tres dientes de ajo, un puerro, apio. Y le he añadido una cuchara de saborizante y una cuchara de pimentón. Y lo voy a tener una hora y cuarto más o menos. Diréis, una hora y cuarto es muchos pescados. Sí, pero lo que necesito es que saque absolutamente todos los sabores que tienen la cabeza y las raspas. Cuanto más tiempo, el caldo, el consomé, el fumé, como lo queráis llamar, es mucho más sabroso. Queda mucho más consistente en el sabor, me refiero. Así que esto va a estar cocinándose para dejar nuestro pescadito delicioso. Después de acabar nuestro fumé, nos vamos con el siguiente paso. Yo aquí tengo una fuente de barro. Voy a cortar un poquitito. Tengo una fuente de barro. Y voy a hacer lo siguiente. Chorrito de aceite de oliva. Dos cucharas, porque ya no vamos a utilizar más que este aceite. Y vamos a hacer lo siguiente. Un poquito de saborizante de pescado. Un poquito de pimentón dulce. Añadiremos como la mitad del pimentón. Ahora vamos a añadir nuestras patatas. Las colocamos bien. Añadimos el pimiento. Nuestra cebolla. La vamos deshaciendo para que no quede tan entera. Todo esto va a ir ahora mismo al horno. Tengo el horno precalentando a 180 grados. Y vamos a añadir la mitad de los ajitos. Que los tengo cortados en láminas. Ahora iremos con otro poquito de saborizante. Añadiremos por arriba. Y vamos a ir con él al horno. Pasados 30 minutos, añadiremos nuestro fumé a nuestras patatas. Añadiremos con cuidado nuestro fumé. A las patatitas. Con esto es suficiente. Y lo vamos a dejar. Pasados 15 minutos, sacaremos nuestras patatas del horno. Pinchamos. Están bastante blanditas. Y ahora vamos a colocar el pescado en nuestra fuente. Para volver a llevarlo de nuevo al horno. Aquí me quedaban unas láminas de ajito. Se las voy a poner por encima al pescadito. Esto en 15 minutos está listo. El pimentón que teníamos. Se lo añadimos por arriba. El saborizante que teníamos. El limón. Exprimiremos por encima. Yo lo voy a dejar boca abajo. Voy a cortar la otra mitad bien. Vamos a llevar nuestra bandejita de nuevo al horno. Y la vamos a dejar otros 15 minutos. Por favor. Mirad. Eso está delicioso. Y mirad. Ha reducido el caldito. En las de barro se guarda calentito una hora. Ahora mismo si lo taparíamos con papel albal. Estaría una hora guardando todo el calor. Y unos 20 minutos siguiendo cocinándose aún. Así que vamos a emplatar esta preciosidad. Y este delicioso plato. Vamos a emplatar. Le voy a dar la vuelta. Para que de alguna manera se vea. Vamos a coger con cuidado un trocito de pescado. Creo que veis las patatitas. Mirad. Están ya listísimas. Vamos a coger unas poquitas de patatitas. Adornaremos con un poquito de limón por aquí arriba. Y ya tenemos nuestro plato listo. Es una receta súper rápida. Súper sencilla. Mirad el plato. Tenemos un plato sano. Rápido. Sin tener que estar guisando demasiado. Aquí os dejo el platito de hoy. De nuestro pescadito. Una receta express, digamos. Así que nos vemos en la próxima receta. No os olvidéis de suscribirse a mi canal. Activar la campanita. Para ser los primeros en recibir noticias sobre si subo recetas. A cuidarse mucho. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.